Eh, los dos de arriba, como no carriléis, hemos perdido. Si no carriléis, perdemos, ¿vale? Bakun, dime. Vamos aquí. Vamos. Vais a ver luego. Voy a hacer insens. ¡Insens! 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 Suena a no hay infusión del Hacendado, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué haces, Pau? Bueno, ya están troleando. Están troleando. ¿Aitor muerto? ¿Aitor Q? El T.P. Y encima me lo llevo. A ver, ¿sabes qué me ha pasado en ese momento? ¿Qué? Que estaba mirando a los de arriba y claro, estaban diciendo... Yo estaba mirando el Twitter. Y de repente empiezan a decir, ¿qué pasa ahí abajo? Y yo, ¿qué pasa ahí abajo? ¿Qué le dices? Yo estaba mirando el Twitter y de repente empecé a oír y fue como, no, 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 no. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice ese? ¡Madre mía, chaval! ¡Hala, no tiene flash! Vale. ¿Quién ha sido el que ha tirado TP? ¡Yo! ¡Abel! No, 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 no. Lo he tirado por el disrespect, ¿vale? No estaba ni veando. ¿Y llevo galletas, tío? Porque te gustan las galletas, tío, a ver. Porque estoy tan empanado. ¿Y me lo quitas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Así me gusta. Flash en la boca y a chuparla, tío. Menudo golazo, chaval. Eres el Cristiano Ronaldo del LOL, a ver. Yo te he empezado con espada larga, tío, de 420, 420. Yo sí que la tengo larga. Hostia, mira, mira, está bailando, está bailando la batuca. A ver, mira. Batuca, batuca, batuca. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? O es que se pica. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, ha sido la lanza de las ocas, tío. ¿Hago un...? ¡Oh, man, nil! ¡Oh, man, nil! ¡Man, nil! ¡San, mar! ¡San, mate! ¿Qué? Dios, pobre niño, se acaba de tragar dos bolazos enteros, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cancelado mi teleport? ¡Hombre! ¿Han tirado a la torre? Sí. ¡Ah! Pensé que había sido un bug, ¿sabes? Y yo digo, Rito me come el huevo. ¡Dios, le! ¡Le he metido! ¡Le he metido! ¡Oh, man, nil! ¡Dios, me! ¿Me matáis o qué? ¡Ay, Thor, pum! Yo tengo energía. Y alguien se me acerque. ¡Ay, Thor! Me quedas sin energía, puta, esa, tío. Niño, eso te pasa por perreerte en el KDF, hijo de puta. Se me han liado las R's, tío. Me cago en la puta. Sí, ¿no? Se me han liado todas las R's. Eso siempre me lo dicen, tío. ¡Toma! Pero yo ni me lavo. Yo ni me lavo, tío. ¡No, Frosty, Frosty! ¡Pero que Frosty! Pero ¿dónde ha ido unidísimo? Ha ido la ulti, ¿sabes? Se la ha comido, hijo de puta. Todos lo hemos intentado. Aquí todos somos Abel. Ahora corre. ¡La intersección en la autopista! ¿Qué hice? ¿El otro de la autopista? A mí me preocupa a Aitor de vez en cuando. Bueno, solo de vez en cuando, mientras lo que haces. A ver, ayúdame en esto. ¡Ay! Es jungla del equipo, tío. Sí, tío. Aitor, ¿qué haces, tío? Ya te la ves a la torre, tío. No, nada. Dios, tío, han jugado. ¿Qué era el club? ¡Me lo he llevado! ¡Me lo he llevado! ¡Hijo de puta! ¡No te quieres! ¡Aitor, acércate! ¡No puedo, no puedo! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¿No? ¿No era el plan? Ah, vale, nada, chico. Adiós. ¡Oye, que le he robado al azul! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Va la hostia, hostia! ¡Ey, ya! ¡Las herres, tío! ¡Qué cuchillas del cielo! ¡Oye, que le he robado al azul sin querer! Vale, ya está. Ya, pena. No, no. ¡Dakun! ¡Pena, no! ¡Dakun! ¿Me puedo llevar el rojo jungla? ¡Ah, no! ¡Que no hay jungla! ¡Ah, que te lo quito! ¡Por bocas! ¡No, no, no! Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡A todos!